Tenemos que hablar de la economía y de un país que está en su propio laberinto, en medio también de una situación epidemiológica que se complica. Está con nosotros justamente para hablar de esos aspectos Ricardo López Murphy. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico de este aspecto de la Argentina? Bueno, yo diría la mejor solución a lo primero económico de Argentina sería tener compradas las vacunas a tiempo y haber hecho ese buen trabajo. Lo que sabemos, para que no haya tanto clima negativo, es que en Israel la caída del número de muertos ha sido dramática. Lo mismo que en el Reino Unido, lo mismo que en Estados Unidos. Y yo creo que la vacunación que tienen Chile y Uruguay les va a permitir controlar ese fenómeno. Desgraciadamente aquí el gobierno, por problemas logísticos, por una mala gestión y por el vacunatorio VIP, ha hecho un desastre en este área y no debe haber ninguna medida más eficiente para potenciar la economía que una vacunación eficaz y que proteja sobre todo a aquellos que son vulnerables o somos vulnerables. O sea, esta cosa de plantear el gobierno entre la economía y la salud en realidad... Bueno, es todo al revés. Es todo al revés. O sea, si le hubieran prestado atención a adquirir las vacunas a tiempo, fíjese que Pfizer tiene plantas acá, en el Hospital Militar Central, con muchos voluntarios de las Fuerzas Armadas, se probó la vacuna. ¿Quién tendría más interés que ellos que vender la vacuna acá? Sin embargo, la aptitud, si usted quiere, de gestión del gobierno nacional ha sido en este campo, creo, de las peores posibles. Y en el medio también hay, hablando ya del plano económico, dudas sobre quién realmente gestiona la economía, ¿no? Porque, por un lado, el ministro Guzmán habla con el Fondo Monetario Internacional, da señales, incluso el propio fondo, de que el diálogo es estrófico, digamos, es fructífero. Y, por otro lado, la vicepresidenta de la Nación dice la Argentina no puede pagar, bueno, de alguna manera anulando ese trabajo que se está haciendo. Hagamos una corrección sobre ese argumento, porque eso es una tontería. Es un acto de ignorancia ese. Ningún país, incluso Argentina en el pasado, cuando Néstor Kirchner era presidente, ¿cómo le pagamos al fondo? Colocando una deuda en Venezuela, en los bonos venezolanos, que era un desastre porque nos cobraba cuatro veces más que el fondo, pero así se pagó. ¿Cómo pagó Uruguay la deuda que tenía con el fondo? Colocó deuda en bonos y con eso pagó. Porque, a ver si le puedo dar un ejemplo, es como si usted tiene una corrida bancaria y el Banco Central le da redescuento. Y el banco dijera, no puedo captar depósito para devolverle redescuento. No, pero si usted tiene que volver a la normalidad. Nadie pretende que usted pague con ahorros. En los países lo que hacen es renovar las deudas. Ahora, claro, si usted tiene comentarios tan poco ilustrados como el que hizo la vicepresidente, que uno puede pensar es de una ignorancia increíble, o puede pensar que en realidad es un acto de lucha interna dentro del gobierno, porque es tan brutal el acto de ignorancia que es difícil creerlo. No sé si soy pedagógico. Sí, eso le iba a repreguntar si usted, porque usted lo atribuye a un acto de ignorancia, pero no puede ser claramente una estrategia política. Bueno, eso sería más grave, ¿no? Sería mentirle a la sociedad para complicar la gestión del propio gobierno. Ya el grado de cinismo y hipocresía superaría lo imaginable. No, pero lo que ella dice es, entiendo, me parece, a ver si te entiendo. Pero todo bien es que Cristina hace policía mala con el fondo. Pero usted vio la respuesta, Nicolás. A ver, en los demás países, en los países civilizados, hay igualdad ante la ley. Usted vio lo que nos pasa en la Cámara de Diputados, que se levanta cada diputado o diputada y le dice al presidente de la Cámara, explique por qué se vacunó usted y sus parientes antes que el resto de la gente. Eso en ningún país civilizado. Yo lo vi al presidente de Italia de ochenta y pico de años sentado en un vaquito esperando, último, después de no sé cuántos millones de italianos se vacunaron. Lo que pasa acá no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿qué le contesta el de fondo? Mire, las reglas son parejas para todo. Es como si nos... Te voy a explicar con un esquema futbolístico. Es como si nosotros fuéramos al Mundial y Argentina dijera, a nosotros Zay no nos cobra. Los córner nosotros los tiramos del costado del área penal, ustedes los tiran del otro lado. Cosa que nosotros con eso... Es una tontería ir a decir esas cosas, porque nadie... Imagínense que si los organismos multilaterales nos dieran un trato diferente, ¿qué ocurriría inmediatamente? Todos los países. Todos los demás van a pedir... Pero, digamos, además, ¿quién lo va a poner? ¿Quién la va a poner eso? Pero la Argentina tiene plata para pagar la deuda como... De nuevo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que renovar. Ahora, para renovar usted tiene que presentar un programa razonable. ¿Qué es lo que el gobierno no se anima a hacer? Presentar un programa razonable. ¿Por qué? Porque entre otros, usted, todos nos enteraríamos de lo que piensan hacer, que no sabe nadie. No pueden poner por escrito qué van a hacer. ¿Guzmán le parece un buen ministro? No, mire, Guzmán lo que ha dicho, ha dicho cosas que se imagina que no las dijo ni para usted, ni para usted, ni para mí. Cuando dijo, las cuentan en algún momento hay que balancearlas. ¿A quién se dirige, Guzmán? Se dirige a una coalición delirante. Porque nadie niega que eso tiene que ser así. Imagínense si yo le dijera, voy a estar desbalanceado todo el tiempo. Se lo voy a dar con un caso que es muy importante para nuestra sociedad, con la obesidad. Imagínense, yo todos los días quiero consumir más de las calorías que desgasto. Voy a un tamaño que es peligroso con el COVID. Digo, lo hago con una fanterapeuta. Y a todo esto en el medio de la Argentina, ¿no? Porque el desmanejo económico tiene impacto en indicadores sociales, en los indicadores sociales que nos duelen. Bueno, pero sobre todo, déjeme hacerle ahí un punto que yo quería no perdernos en la coyuntura. ¿En qué nos hace daño todo esto? Nos hace nuestra posibilidad de crecimiento. El problema es que el país hace muchos años que no crece. Hace 40 años que tiene el mismo estorio de capital. No aumenta la productividad, no aumenta el empleo. Cada vez es menos la cantidad de gente que trabaja productivamente para mantener a un número mayor de gente. Eso no funciona. Gracias. 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 Gracias.